Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante ustedes en esta comisión de reconstrucción que entiendo que tiene como una de sus funciones principales diseñar estrategias de recuperación para salir de la dura crisis económica que estamos viviendo y que no podemos olvidar que tiene su origen en una crisis sanitaria, lo que me obliga a tener, como viene siendo habitual, un recuerdo para las personas que han sido más fuertemente golpeadas por la pandemia y especialmente para las víctimas mortales y sus familias. En esta ocasión, vuelvo a comparecer, lo hice hace 15 días en la comisión de Hacienda y he preparado una presentación en la que, si me permiten, empezaré planteándonos quién es la AIREF. Ya sé que en este momento, a estas alturas, probablemente todos ustedes conozcan que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero me parece pertinente recordar quiénes somos porque ello nos permite plantearnos a continuación qué es lo que nosotros podemos aportar en esta comisión de reconstrucción. Yo creo que cuando uno tiene una comparecencia, siempre, pero especialmente en estos momentos difíciles, uno tiene que plantear cuál es la perspectiva o cuál es el valor añadido que puede tener la comparecencia de su institución en este tipo de reuniones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es una institución joven, tenemos apenas seis años de vida, que nace en el año 2013 con la finalidad principal de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las instituciones fiscales independientes, sobre todo las del modelo más continental, vienen de la mano de una iniciativa de la Comisión Europea, si bien con la finalidad de que la salud fiscal de los Estados miembros dependa o recaiga de manera principal en instituciones nacionales que presentan la ventaja respecto a instituciones europeas de conocer mejor la realidad o la situación fiscal de cada uno de los países. En nuestras funciones principales o el ejercicio de esta función de garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas, la ejercemos fundamentalmente a través de dos líneas de actuación. Una primera que constituye nuestra función principal, y digo principal porque es la función que nos otorga nuestra ley orgánica de creación y nuestro estatuto, que es la supervisión fiscal. Esta supervisión fiscal tiene como finalidad garantizar la correcta aplicación del marco fiscal, del marco de reglas fiscales a los distintos niveles de las administraciones públicas. Pero es verdad que de forma creciente estamos desarrollando una tarea, una actividad de evaluación, que como tal tarea no viene reconocida legalmente en nuestra normativa, pero que, sin embargo, tiene un desarrollo creciente, de manera que ahora podría decir que es una actividad tan importante como la tarea de supervisión fiscal y que, a mi juicio, se configura con una importancia creciente, especialmente en el contexto que estamos viviendo. A esta tarea, a esta actuación de evaluación, me referiré posteriormente. Nuestros principios fundamentales son la independencia y la transparencia, basado en análisis objetivos y en estudios técnicos solventes, que es voluntad nuestra el poner a disposición de la sociedad en el sentido de que lo que entendemos que tiene que ser nuestro fin último es ser útiles tanto a la sociedad como a las personas encargadas de la gestión de las administraciones públicas. Bien, este breve repaso de qué es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal me parecía pertinente porque, a partir de ahí, lo que nos podemos plantear es qué puede aportar esta institución a esta comisión de reconstrucción. Y nos han salido cuatro ejes en los que pensamos que podemos ser de utilidad. Por un lado, nos parece que podemos aportar un análisis objetivo sobre cuál es la situación macroeconómica y fiscal y cuáles son las perspectivas de futuro que entendemos que es la base de toda estrategia posterior para la recuperación. También entendemos que esta visión, esta estrategia de recuperación, tiene que tener una visión de medio plazo, en la medida, en que cualquier proyecto o cualquier planificación que hagamos tiene que tener ya la vista puesta en el medio plazo sin perjuicio de que no tenemos que desatender todavía determinadas actuaciones de corto plazo. Además, ponemos a disposición nuestra capacidad de evaluación a la hora de diseñar las políticas públicas que posiblemente haya que diseñar y también a la hora de revisar o replantearnos alguna de las existentes. En este aspecto, les traigo algunas de las conclusiones que hemos alcanzado en los estudios de evaluación que hemos realizado ya anteriormente y que he seleccionado porque me parecía que podían tener una implicación más en las tareas que esta comisión puede tener de diseño de estrategias a medio plazo. Y, por último, pensamos que las instituciones fiscales independientes tienen un papel principal en la provisión de información, lo cual favorece la transparencia y, en definitiva, y esto es importante y lo recalcaré a lo largo de mi intervención, garantiza o fomenta la previsibilidad, la credibilidad y la certidumbre, aspectos todos ellos principales en este momento que estamos viviendo. Pues, si les parece, lo que voy a hacer es ir resgranando cada una de estas líneas en las que yo entiendo que nuestra institución puede aportar algún elemento de juicio para esta comisión. En cuanto al análisis de la situación macroeconómica y fiscal, aquí no me extenderé mucho, puesto que ya hicimos la evaluación de la actualización del programa de estabilidad y ya también tuve oportunidad de contarles nuestras conclusiones en la comparecencia en la Comisión de Hacienda hace dos semanas, pero sí me parecía pertinente entresacar algunos datos. Primero, tanto del marco en el que esta evaluación se realiza. Segundo, de las principales conclusiones de nuestra evaluación. Y tercero, y yo creo que para esta comisión lo más importante, cuáles son los retos que el análisis de esta situación macroeconómica y fiscal nos proporcionan a futuro. En cuanto a las premisas o el marco en el que se realiza la evaluación de la situación macroeconómica y presupuestaria por parte de AIREF, no es nuevo señalar que esta evaluación se realiza en un entorno de extrema incertidumbre. Y esta extrema incertidumbre tiene un doble origen. Una incertidumbre económica, pero también una incertidumbre sobre la aplicación del marco fiscal. Una incertidumbre económica, que es la pregunta que todos nos hacemos de cuánto va a durar la crisis económica y, sobre todo, si esta crisis económica va a tener efectos permanentes. Pero también tenemos incertidumbre, y esto entra de lleno en la actividad propia de nuestra institución, en el marco fiscal. Por un lado, tenemos el marco fiscal europeo, que, como ustedes saben, la Unión Europea ha activado la cláusula de escape del pacto de estabilidad y crecimiento, lo cual no supone que este pacto de estabilidad y crecimiento esté en suspenso, pero sí supone una relajación o cierta flexibilización en la aplicación de las reglas fiscales. Unido, precisamente, a esta flexibilización, se produce un cambio en la coordinación que pasa de tener el foco en el cumplimiento de unos objetivos fiscales a poner el foco en una coordinación institucional en la que tiene un papel principal las recomendaciones del semestre europeo. Este cambio, esta activación de la cláusula de escape, indudablemente aporta incertidumbre al marco fiscal existente en el ámbito europeo. Pero también tenemos incertidumbre en el ámbito nacional. Qué duda cabe que esta situación de crisis ha alterado el ciclo de planificación presupuestaria. Podríamos decir que estamos en un impas en cuanto a la planificación presupuestaria, que nos lleva a estar sin objetivos en el 2020. Es cierto que tenemos unos objetivos fijados para el 2020, pero que ya han sido ampliamente superados. Y, realmente, no tenemos objetivos reales para el 2020 y, desde luego, no tenemos todavía una orientación de cuáles serán las reglas fiscales o los objetivos fiscales para el año 2021. En este contexto de excepcionalidad y de incertidumbre se produce nuestro informe o nuestra evaluación de la actualización del programa de estabilidad. Ya el propio contenido del programa de estabilidad sufre de una excepcionalidad, tanto en el plazo temporal al que hace referencia como en el contenido concreto de dicho documento. Por un lado, si bien lo habitual de un programa de estabilidad es una duración de cuatro años, las instituciones europeas permiten que, dada la incertidumbre, el horizonte sea solamente de dos años y también permite que el contenido sea menor en aspectos relacionados con la sostenibilidad y con el marco institucional. En el caso de nuestro país, como muchos otros, han hecho uso de esa flexibilidad que se les permitía y presentaron un escenario macroeconómico a dos años, 2020-2021, y un escenario fiscal que se circunscribía al año 2020. También la AIREF tuvo que adaptar su esquema de trabajo a la hora de evaluar esta actualización del programa de estabilidad y tuvo que abandonar lo que venía siendo su sistema tradicional de trabajo. AIREF normalmente no da cifras, precisamente para no entrar en guerras estériles de cifras, como luego señalaré posteriormente, y lo que hace es un análisis probabilístico en el cual determina cuál es la probabilidad de que se cumplan las previsiones, no solamente de la Administración central, sino de cada una de las Administraciones públicas. Sin embargo, el contexto de incertidumbre, de extrema incertidumbre al que me estoy refiriendo, hizo imposible realizar este escenario probabilístico, dado que el tamaño de nuestras bandas de probabilidad serían enormes, de manera que cualquier escenario sería posible. Por ello, de forma temporal, cambiamos nuestro esquema de trabajo, como han hecho también otras instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, otras instituciones fiscales independientes, y planteamos dos escenarios. Dos escenarios que tienen distintos supuestos, principalmente en lo que se refiere a la extensión de la crisis sanitaria, lo cual determina la severidad de la crisis económica. Sin embargo, nosotros sí hicimos un escenario fiscal para el 2021, de manera que tenemos escenario macroeconómico y fiscal para el año 2020 y 2021, y también incluimos consideraciones de sostenibilidad en un horizonte más amplio. Aquí no es tanto que hiciéramos previsiones, porque es imposible hacer previsiones a 10, 20 o 30 años, pero sí que hicimos un ejercicio de simulación simplemente para determinar cuál es la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Y lo que establecíamos eran distintas dinámicas de deuda y distintos supuestos respecto a qué condiciones fiscales tendrían que cumplirse para retornar a unos determinados niveles de deuda. Por último, hemos reforzado nuestro seguimiento mensual. AIRE lo que hace es que en los momentos en los que la ley determina que tiene que emitir un informe y que se extienden a lo largo del ciclo presupuestario, determina esa probabilidad de que se cumplan las previsiones de los distintos gobiernos. Pero también hace un seguimiento mensual de manera que va incorporando los datos de ejecución y va actualizando esa previsión de cierre. Pues bien, en esta ocasión, junto con el seguimiento mensual de lo que son las variables fiscales, hemos incluido un seguimiento de las medidas que, como ustedes conocen, su importancia cuantitativa y también cualitativa nos parecía que eran merecedores de incluir en este análisis mensual de la situación fiscal de las Administraciones públicas. Bien, con estas premisas, aquí les apunto los dos escenarios que presentamos, un escenario que podríamos decir más benigno y que es consistente básicamente con el plan de desescalada presentado por el Gobierno y un segundo escenario que difiere principalmente en origen con el escenario 1 en el hecho de que se supone un rebrote en otoño y, por lo tanto, un mes más de confinamiento. A partir de ahí, las consecuencias económicas de esa distinta dimensión de la crisis sanitaria, pues nos ofrece dos escenarios posibles de los cientos de escenarios que podrían presentarse. En cualquier caso, como ustedes pueden observar, en cualquiera de nuestros escenarios desde luego se refleja una contracción de la actividad económica muy fuerte en el 2020, cuya magnitud desde luego es incierta, y una recuperación en el 2021 que, a nuestro juicio y en este momento, percibimos como incompleta. De manera que, a finales del 2021, nuestro Producto Interior Bruto se situaría en torno a cinco puntos porcentuales por debajo de la situación existente en el 2019. Esta situación económica, unida a las medidas que tienen que adoptarse, lleva un intenso deterioro del saldo fiscal con una recuperación también limitada en el año 2021. Y se produce un efecto escalón en la deuda pública que alcanza máximos históricos y que se sitúa en el 116% del Producto Interior Bruto en el escenario 1, escenario más benigno, y que podría alcanzar, en nuestro juicio, el 123% en el escenario 2. ¿Por qué nos parece importante ofrecer estos dos escenarios? Desde luego, pensamos que debe de huirse de guerras de cifras porque, sinceramente, en este momento la incertidumbre es tan grande que, probablemente, cualquiera de los escenarios puedan ser razonables. A nuestro juicio, lo importante es conocer cuáles son las hipótesis que hay detrás de cada uno de los escenarios y, desde luego, a nosotros nos parece que la utilidad, sobre todo pensando en la definición de una estrategia de recuperación, es identificar la dimensión o la cuantía del reto al que nos estamos enfrentando. Ese diagnóstico previo, yo creo que nos ayuda a definir estrategias de salida y a elaborar una correcta planificación de medio plazo. Bien, pues vamos ya a los retos. Una vez que hemos visto un poco la dimensión del reto al que nos enfrentamos, ¿cuál es el reto? Y nosotros hemos diferenciado en atención a las dos actividades principales que realiza la AIREF, que es la evaluación del escenario macroeconómico y, desde luego, de la política fiscal, consideramos que hay un reto económico que es fijar, desde luego, una estrategia de recuperación. Una estrategia de recuperación que nos permita minimizar las pérdidas en materia de empleo y de crecimiento económico. Creo que no se nos escapa ninguno que uno de los retos principales que tenemos por delante es ver cómo el mercado laboral es capaz de reabsorber a todas aquellas personas que están en un esquema de protección de empleo. Y, desde luego, asegurar la viabilidad de las empresas, teniendo, además, en cuenta que la recuperación va a ser desigual en los distintos sectores económicos. Desde luego, tenemos dudas sobre si el impacto de la crisis va a ser duradero, pero lo que sí que tenemos claro es que va a haber que hacer cambios. Cambios que nosotros nos gusta llamar, como luego veremos cuando hablemos del plan de reestructuración o del plan de reequilibrio, un plan de modernización de nuestra economía. ¿Cuál es el reto fiscal? Pues el reto fiscal es atender al reto económico, es decir, atender a esa estrategia de recuperación sin comprometer o garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese sentido, creo que hay tres aspectos principales que tenemos que tener en cuenta. Uno, que, desde luego, se va a producir un efecto escalón, como hemos visto. Va a haber un deterioro del saldo fiscal en los años 2020 y 2021, con un elevado déficit público y con un nivel de la deuda en términos de Producto Interior Bruto, que hemos visto que alcanzará unos máximos históricos. Bien, pero el problema no es tanto ese efecto escalón, sino el problema es el establecimiento de una dinámica de deuda que nos permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque solo garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas se puede garantizar el crecimiento económico sostenible en el tiempo y, desde luego, el bienestar social que ese crecimiento económico pueda llevar aparejado. Además, tenemos que tener en cuenta que nos van a aparecer presiones adicionales de gasto a las que ya teníamos identificadas y que estaban vinculadas al cambio climático o al envejecimiento de la población. Probablemente salgamos de aquí con un incremento necesario del gasto sanitario. ¿Por qué hemos puesto esas dos flechas? Porque, a nuestro juicio, se retroalimentan. El cumplimiento del reto fiscal es necesario para poder cumplir el reto económico, para poder diseñar una estrategia de recuperación y, al mismo tiempo, conseguir esa recuperación es fundamental para conseguir el reto fiscal de sostenibilidad de las finanzas públicas. Entrando ya en el segundo de los aspectos y vinculados precisamente a este reto de fijación de una estrategia de recuperación, nos parece que ya tenemos que empezar a tener una visión de medio plazo y que ya es necesaria que haya una planificación presupuestaria que, además, esté coordinada con la estrategia de recuperación que pueda fijarse. En ese sentido, la incertidumbre que nos rodea no puede ser excusa para no iniciar estas tareas de planificación presupuestaria. En la Comisión de Hacienda yo hablaba de que tenemos que tener una hoja de ruta y esa hoja de ruta, desde luego, tiene que comprender aspectos presupuestarios. Puede ser que, precisamente por el ámbito de incertidumbre, esa planificación presupuestaria tenga que ser abierta y tenga que poder ser revisada, pero, desde luego, tenemos que tener una hoja de ruta y ya tenemos que empezar a tener esa visión de medio plazo. También me parece importante que hagamos un poco de autocrítica y es que, desde luego, el punto de partida de las cuentas de las administraciones públicas no era holgado. Teníamos un déficit estructural que se tornaba, además, como persistente en el tiempo y, desde luego, un nivel de deuda muy elevado. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que, aunque la crisis tuviera un carácter temporal, esos desequilibrios siguen existiendo y, en algún momento, emergerán. Más argumentos para que sea necesaria esta estrategia, pero no es el elemento único. Yo, realmente, sí que me parece que tenemos un debate centrado en la percepción de fondos por parte de la Unión Europea y la necesaria planificación que esos fondos llevan aparejada. Y yo veréis que he empezado por una obligación nacional en la que el establecimiento de fondos europeos es un argumento más para esa planificación que, en cualquier caso, sería necesaria aunque estos fondos no se recibieran. Pero, bien, lo cierto es que tenemos unos recursos adicionales de la Unión Europea que es un motivo adicional para una planificación. Además, tenemos que tener en cuenta que, aunque estos fondos no tengan, en muchas ocasiones, desde luego el Fondo de Recuperación, una cofinanciación por parte de los Estados nacionales, no debe llevarnos a pensar que no tiene coste. De manera que, no solamente aquello que se reciba como vía préstamo hay que devolver, sino que también lo que recibamos vía transferencia será objeto de devolución en un futuro a través de las aportaciones que tengamos que hacer los Estados miembros al presupuesto de la Unión Europea. Por ello, es importante también aquí tener una buena planificación. Tenemos que invertir bien en determinadas políticas que lo que hagan es elevar el crecimiento económico y, desde luego, teniendo en claro que no podemos trasladar el coste total de esta crisis a las generaciones futuras. Por último, en toda esta visión de medio plazo y en toda esta planificación, evidentemente, es imprescindible la cooperación institucional entre las Administraciones públicas. Sin perjuicio de que luego cada una de las Administraciones tenga un plan concreto de actuación. Eso, por supuesto, tiene que ser así. Pero, desde luego, en la definición del diseño y de las líneas generales estratégicas de nuestra planificación tienen que intervenir todas y cada una de las Administraciones públicas. Y, desde luego, contar con el mayor respaldo posible del arco parlamentario y de los agentes económicos. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que está en juego nuestra credibilidad y nuestra reputación internacional, que, como saben, tiene luego muchos efectos en cuanto a la valoración que hacen los agentes económicos y, desde luego, los mercados financieros. Bien, entrando ya de forma concreta en esta planificación, quiero recordar que AIREF, al hilo de su evaluación del programa de estabilidad, recomendó la activación de la cláusula nacional de escape, llamémoslo así, que también nosotros tenemos. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla ya la posibilidad que, en determinadas situaciones excepcionales, y no cabe duda que estamos en una de ellas, sea posible dejar, no sé si en suspenso, o hablar de flexibilidad también del marco fiscal o reglas fiscales. Eso sí, tiene que llevar aparejado la presentación de un plan de reequilibrio que yo, más que de reequilibrio, también me gusta hablar de plan de modernización. Este plan tiene que asegurar la sostenibilidad de las cuantas públicas. Teniendo presente esa sostenibilidad, podremos empezar ya no solamente a mantener en el tiempo determinadas medidas de corto plazo que todavía se muestran como necesarias, pero nos permitirá sentar las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo en el tiempo. Y también una modernización del marco institucional en el que se producen las relaciones de los agentes económicos y, desde luego, también una modernización de nuestros sectores productivos y de nuestro capital humano. Desde luego, esta planificación, este plan, tiene que contar con un calendario. Es decir, no podemos establecer un plan, a los años que sean, donde el grado de cumplimiento o la efectividad del mismo se valore cuando el mismo termine. Tenemos que fijarnos hitos y tenemos que poder ir evaluando con arreglo en calendario cómo vamos consiguiendo los objetivos que se marcan en ese plan y, ¿por qué no?, rediseñando o reorientando aquellas cuestiones que veamos que no nos están funcionando. Desde luego, este plan tiene que incluir el aspecto financiero. Es decir, aquellas medidas que tengan carácter estructural o permanente tienen que llevar asociados los recursos necesarios para garantizar su financiación. Esta estrategia, como decía, tiene que afectar a todos los niveles de las administraciones públicas para asegurar una necesaria coordinación, una adecuada coordinación a la que ahora también me referiré y, desde luego, potenciar la corresponsabilidad de todos los niveles de las administraciones públicas en esta estrategia de recuperación establecida a nivel nacional. Por último, sí que quería hacer una mención especial a los pasivos contingentes que se nos están generando con las ayudas que estamos dando en el corto plazo, ayudas necesarias y que, de forma similar a como está ocurriendo en otros países europeos, no en la cuantía, pero sí en la distribución entre el componente financiero y no financiero de estas ayudas, la mayor parte de las ayudas que se han puesto sobre la mesa tienen un carácter financiero y, por lo tanto, no tienen un impacto directo en déficit, por ejemplo, el tema de los avales. Pero ello nos genera un pasivo contingente que nos parece que tiene que ser objeto de seguimiento y también en esta línea IREF hizo una recomendación señalando que nosotros pediremos que se nos mande información que nos permita hacer un seguimiento de la evolución de estos pasivos contingentes con carácter trimestral. El tercer aspecto que yo decía es que la formulación de esta estrategia de salida, de esta estrategia de recuperación, tiene un papel principal la evaluación de las políticas públicas, tanto con carácter exante para la definición de las nuevas políticas públicas como con carácter expost para ver si alguna de las que tenemos encima de la mesa tiene que ser objeto de revisión o reformulación. La urgencia del momento nos lleva a adoptar medidas de corto plazo, en muchas ocasiones de forma precipitada, como no podía también ser de otra manera, porque tenemos que atender de manera urgente y rápida las necesidades del momento. Pero no podemos perder de vista la utilidad de la evaluación de políticas públicas en un contexto como en el actual y en una comisión como esta. Como les decía al principio de la presentación, la IREF ha venido desarrollando desde el 2018, pero la verdad es que a un ritmo vertiginoso, una evaluación de políticas públicas que no forma parte de las competencias estructurales de la autoridad fiscal, pero que ha venido de la mano del encargo de estudios que nos han hecho las distintas administraciones públicas, no solo la Administración central, sino de forma creciente también las comunidades autónomas. La importancia de esta evaluación, la importancia creciente y la demanda creciente de la evaluación de políticas públicas, en mi opinión, nos llevará a que más temprano que tarde esta competencia o estas tareas que realiza IREF, al margen de sus competencias estructurales, tenga que ser interiorizada dentro de las funciones de la IREF, de manera que ello nos dotará de la estabilidad y de la estructura necesaria para el correcto desempeño de esta actividad. Nosotros realizamos principalmente evaluaciones expost, sobre todo en el marco del spending review, comprometido por el Gobierno de España en la actualización del programa de estabilidad, spending review que se desarrolla en tres fases, estamos en la segunda, y también encargos de las comunidades autónomas en ámbitos que les preocupan fundamentalmente, como pueda ser el ámbito sanitario o el ámbito educativo. Algunas de las conclusiones que hemos obtenido en estos estudios, en estas evaluaciones, se las traigo aquí porque me parecen relevantes de cara al diseño de esta estrategia de recuperación. Al hilo de uno de los spending review que hicimos en materia de subvenciones, nos dimos cuenta que había una falta de cohesión, una falta de coordinación entre el diseño de las políticas públicas, los planes sectoriales y los programas presupuestarios, a través de los cuales estas políticas públicas se instrumentan. Esta falta de coherencia tenía su origen en que no había una planificación estratégica de las políticas públicas y que se dejaba la estrategia para el momento en el que se elegía el instrumento a través del cual la política pública se instrumentaba, en nuestro caso concreto, a través de las subvenciones. Podríamos decir que la estrategia entraba tarde en el proceso de diseño de las políticas públicas y, desde luego, de la programación presupuestaria. Nosotros proponíamos un escenario, un marco integral de planificación estratégica que, además, llevara aparejada un sistema completo de información y de indicadores que nos permitieran determinar cuál era la mejor forma de ejecutar la política pública para la consecución de sus objetivos y unos indicadores bien diseñados que sirvieran de base a la evaluación de las políticas públicas. Todo ello como garantía de la transparencia y rendición de cuentas y, en última instancia, de la percepción que el ciudadano pueda tener de la buena gestión pública. Otro aspecto fundamental, y no me quiero entretener mucho porque yo creo que ya voy un poco justa de tiempo, pero me parecía relevante, es la evaluación que hicimos de las políticas activas de empleo. Qué duda cabe que la tasa de paro estructuralmente elevada que tenemos hace que tengamos el foco puesto en una necesidad de reformar las políticas activas de empleo como parte de este plan de recuperación. En el análisis que nosotros hicimos detectamos varias debilidades, algunas de ellas se las muestro en esta transparencia, y radican fundamentalmente en que no existen herramientas de perfilado que nos permitan determinar cuál es la probabilidad de empleabilidad de los demandantes de este tipo de políticas. Tampoco había una asignación de un itinerario exante en función de las características de los individuos. Todo ello suponía una escasa participación de los servicios de empleo en la intermediación y en el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, y desde luego veíamos muchas deficiencias en los sistemas informáticos que estaban más orientados, como ocurre en otros ámbitos, a la gestión administrativa y no tanto al análisis y a la evaluación. En línea con estos hallazgos, nuestras propuestas iban precisamente en la elaboración de perfilados estadísticos que nos permitan determinar la ampliabilidad de un demandante de empleo, vinculado también al establecimiento de itinerarios en los que la tarea del orientador laboral, desde luego, tiene un papel principal. Desde luego, también nos parecía que la planificación de las políticas activas de empleo tendría que tener un ejercicio boton-up, en el que el papel de las entidades locales tiene que ser mayor, a pesar de que no tienen competencias específicas en materia de empleo, pero sí que el análisis internacional de las políticas activas de empleo puso de manifiesto que en aquellos países en los que hay una mayor participación de los entes locales, las políticas activas de empleo son más eficaces, probablemente por la cercanía de los gobiernos locales a las necesidades de los ciudadanos y un mejor conocimiento de las características del mercado laboral local. En toda esta evaluación es fundamental, como hemos dicho, la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas. De hecho, la Comisión Europea, en las recomendaciones, a raíz de la presentación de los programas de estabilidad, nos hace una recomendación específica a España, poniéndole manifiesto que había una coordinación poco eficaz en materia sanitaria. Algunos otros ejemplos que les quería traer es que nuestra Ley de Contratos prevé una Estrategia Nacional de Contratación que, sin embargo, está pendiente de desarrollo. Es decir, ya tenemos instrumentos de coordinación que probablemente lo que tenemos que hacer es desarrollarlos. Y, de igual forma, en la evaluación que estamos realizando en la segunda fase que presentaremos entre los meses de julio y septiembre, la que estamos realizando en materia de gasto sanitario hospitalario vinculado a las recetas médicas, a la farmacia hospitalaria, ya los equipos de alta tecnología, estamos viendo deficiencias en esta coordinación y también estamos viendo que las distintas comunidades autónomas y los distintos hospitales se enfrentan a problemas comunes que probablemente requieran de una respuesta coordinada. Esta necesidad de coordinación y este ejercicio de compartir responsabilidades se hace especialmente necesario en el momento actual en el que estamos hablando de utilizar fondos extraordinarios tanto a nivel nacional, los 16.000 millones que se ponen a disposición de las comunidades autónomas, como a nivel de la Unión Europea a través principalmente del Fondo de Recuperación. También la AIREF evaluó los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas y nos detuvimos en las conferencias sectoriales que se configura como un elemento fundamental de coordinación sectorial. Y aquí lo que nos encontramos fue que las conferencias sectoriales tenían un papel muy marginal en el diseño de las políticas sectoriales que ni siquiera conocía o tenía una visión integral de la política sectorial en la que funcionaba. Es verdad que también nos pareció que había un papel principal de la Administración General del Estado que no favorecía la coordinación territorial entre comunidades autónomas. En ese sentido, nuestras propuestas iban hacia un modelo de gobernanza compartido y, desde luego, con una comisión técnica, puesto que sí que vemos que en el caso de las conferencias sectoriales hay poco debate técnico y un componente marcadamente político. También nos parecía que, precisamente por su importancia, tendría que haber un calendario y una planificación de las reuniones de las conferencias sectoriales, de manera que en esta planificación estratégica de las políticas públicas y de los planes sectoriales a los que yo hacía referencia con anterioridad, pudiera tenerse en cuenta las conclusiones alcanzadas en las conferencias sectoriales. Por último, ya voy terminando el papel de las instituciones fiscales independientes y, en particular, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el ámbito de la provisión de información. Aquí, sobre todo, quería hacer hincapié en que es necesario recuperar la confianza. Esa recuperación de la confianza tiene que ser una parte ineludible de la estrategia de salida. Los agentes económicos tienen que conocer con antelación lo que va a pasar, cuáles son las políticas públicas que se van a instrumentar, cuál es esa programación presupuestaria a la que yo hacía referencia. Tenemos que ofrecer certidumbre. Tenemos que volver también o reorganizar, de alguna forma, la maraña de información que esta situación excepcional inevitablemente ha producido y que es común a otros países. Hace unos días tuve ocasión de participar en un foro internacional de instituciones fiscales independientes y de consejos de política económica y allí todos poníamos de manifiesto que ha habido una alteración en lo que sería, no sé si denominar el orden lógico, con una presencia más importante del Poder Ejecutivo en los procedimientos de toma de decisiones en detrimento del Poder Legislativo y con una alteración de los procesos de planificación presupuestaria en los que, desde luego, la elevada batería de medidas que ha habido que adoptar a un ritmo vertiginoso hacen que sean difícilmente asimilables y evaluables. Desde luego, nos enfrentamos a retos estadísticos, los modelos tradicionales no funcionan y ahí AIREF es la primera que lo reconoce. Tuvimos que retirar un modelo que tenemos para hacer previsiones a corto plazo, en tiempo real, que alimentaba nuestras previsiones de variación intertrimestral del PIB. Estamos reajustándolo y tenemos previsto que probablemente la semana que viene ofrezcamos una herramienta mejorada que trata de estar más pegada a la realidad económica del momento. Entendemos que las IFIs tenemos un papel principal, ya no solamente en esta situación, sino como forma con carácter general. En general, rompemos la simetría que hay en la información. En la medida en que AIREF puede solicitar información de todas y cada una de las administraciones públicas y ponerla al servicio de la sociedad a través de su política de difusión y, desde luego, sirve de un árbitro muchas veces entre los distintos niveles de las administraciones públicas. Las conclusiones de todo esto que de forma condensada y rápida he tratado de exponer, pero me parecía importante por lo menos apuntarlo y sin perjuicio de que luego pueda ser desarrollado, sí que me parece que tenemos que tener claras las siguientes conclusiones. La crisis ha necesitado una reacción inmediata, que, por supuesto, puede ser que sea necesario prolongar en el tiempo y que la prioridad puede ser que siga siendo atender a esas necesidades, pero, desde luego, tenemos que mirar ya a un horizonte de medio plazo. Tenemos que incluir en esta estrategia de salida, desde luego, las implicaciones fiscales de la misma, porque, como hemos visto anteriormente, nosotros entendemos que la sostenibilidad fiscal o el reto fiscal permitirá también conseguir el reto económico. Para nosotros, la sostenibilidad de las cuentas públicas es garantía de un crecimiento futuro sostenible en el tiempo. Además, como les decía, no debemos olvidar que ya nuestras cuentas públicas contaban con desequilibrios de partida y que, entonces, una vez que la crisis pase, ojalá sin efectos permanentes, esos desequilibrios siguen estando ahí. Quiero también hacer hincapié en que no hemos utilizado los resortes que tenemos en nuestra normativa, no hemos activado la cláusula de escape nacional y eso deja a las administraciones públicas y también al supervisor sin reglas claras de juego. Y, por último, un ofrecimiento de AIREF. Ofrecemos nuestra capacidad de análisis, ofrecemos también, si ustedes quieren conocer en más profundidad los estudios que hemos realizado. Ya ofrecimos en la Comisión de Hacienda una reunión en AIREF con los principales representantes de sus grupos parlamentarios y, por supuesto, ponemos a disposición el detalle de los estudios que hemos realizado hasta este momento. Seguimos adaptando nuestro marco analítico con la finalidad de ofrecer mejores previsiones en materia económica. Seguiremos reforzando el seguimiento mensual de las medidas y, desde luego, de los pasivos contingentes a los que me he referido anteriormente. Y estamos ultimando, simplemente decirles que estamos ultimando las evaluaciones de la segunda fase del spending review. Nuestro plazo termina en el mes de octubre. Mi compromiso era hacer una presentación a finales de diciembre. Ese compromiso se me ha visto alterado en alguno de los estudios que estamos realizando, principalmente el que estamos realizando en el ámbito sanitario, que hacemos un trabajo de campo con más de 40 hospitales y que, como ustedes entenderán, la prioridad de los hospitales no era en este momento contestar a los cuestionarios de AIREF. Creo que con esto he conseguido dar una visión rápida de por dónde entendemos nosotros que pueden ir las estrategias de salida. Muchas gracias.